Miren el día que hace, espectacular, este cielo celeste, este sol radiante, no está para tener un buen día de actividad física al aire libre, ¿eh? Estaba arrancada, vos arrancabas, si bueno estaba, vos no necesitabas, mirá el físico que tenés, la voz te vendría bien, ¿eh? Un poquito de actividad física, coso, ¿tampoco querés? Ah, no seas mala, por lo menos, por lo menos, llévame hasta ahí, no seas malita, ¿eh? No es muy lejos, tampoco, ¿eh? Uy, pero es cierto que los clubes ahora están... Ah, no, no, pero hay uno que tiene toda la actividad, hay uno que tiene toda la actividad, ¿eh? Y conozco, ahí tengo cierto contacto, no está para ir solo, ya sé con quién voy a ir. ¡Flaquilla! Como siempre, ¡oh, oh! ¡Tiqui, tiqui! ¡Venga! ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. ¿Te estaba extrañando un poquito? Vaya, hace como unas horas que no te veía. Bueno, unos cuantos días de descanso. Tranquilo, tranquilo, nos merecemos. Este, pero a vos que te gusta el ejercicio y todo eso, dije, ¿a quién puede invitar para ponernos así como encierrado? Fue invitación, me encantó. Me llamaste y me vine corriendo, así te digo, con todos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Rafael Villanueva, Roxanne Machín. Muy bien. ¿Qué querés? Se habla, porque antes lo que lo pregunto, ella es canadiense, hija de padres uruguayos, vive en Uruguay hace mucho tiempo, pero tiene ese acento seductor. Bueno, ¿vamos a hacer una recorrida? ¿Vamos a hacer una recorrida? ¿Se quieren divertir? ¿Eh? ¿Se quieren divertir? ¿Y también van a trabajar un poquito? Trabajar músculo, trabajar, trabajar, claro. ¡Claro! ¡Qué divino! ¿Está pa' esa? ¡Vamos! Bueno, dale, chiqui. ¿Perdón, no es su nombre? Gabriel. Gabriel. Gracias por ahí. De goves me dijeron que era hacer. Buena, profe. Bien. Buena onda el profe. Más pa' adelante. ¿Estás segura? Más pa' adelante. 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 Ya agarró el ritmo. Yo no estoy coordinando. No coordino las dos piernas. Más pa' adelante. Más pa' adelante. Más pa' adelante. Mucho menos a quien amó maltratar. Yo te amo más cada día. Chacha. Mi alma necesita tu amor. Más pa' adelante. Mi alma necesita tu amor. Y así me pasó los días. Tu sueño, la amo a mí. Me doy vuelta y estás tomando un testito. ¿Sabéis que os haya gustado a un médico? ¿Eh? Un médico. No, todavía no. ¿Te damos un ratito? Te damos un ratito, vamos a pegar un ratito. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que me acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que me acuerdes si no estás conmigo. Lo que más me gusta es el aplauso final, porque se terminó el ejercicio. Estuviste a punto de sacarle la vida al profesor, regoleando los brazos. No le encajé un codo en la frente, pero por un kilómetro en medio. Lo pisé, eso lo da. Entonces, será mejor que abandonemos esta tarea. Vamos a donde usted quiera. ¿Cómo es su nombre? ¿Gaby? ¿Gaby? Yo sé que ve que... Bueno, yo ahora te iba a derivar con una persona. Sí, con el profe. Exactamente. Sí, sí, compa, sí, sí, no hay problema. Álvaro, ¿puedes venir? ¿Cómo va? ¿Ahorita queda bien? Roxanne, Machín, Rafael Villanueva, encantado. Tengo un muy buen revés paralelo, ¿sabes? ¡Mentira! ¿También revés paralelo? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, me miraste con una cara de gigabás. Hay que verlo, hay que verlo. Tranquilo, seguro, seguro fue a buscar las raquetas y la pelotita. Perfecto, ya empezamos. ¿Te gusta el tenis? Me gusta el ping-pong. No sé si tiene algo que ver. Es como un cancha grande. Hay que correr un poquito más o seguime. Dale. Pero la básica, más o menos, se ve que la tenés. ¿Ya hace cuántos años te cuantica? ¿Qué tenis? ¡Uh! ¡Mentira! Cuando entré en calor, ya te traje el cilindro para que me arregle la cancha. Primero te arregla la cancha, después se juega. Y luego tengo cepillo también, cepillo, cilindro. ¿De qué se empiezan con el rodillo? Yo empiezo con el cepillo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Me traes hasta acá, así como... Pero no querías jugar al tenis. Sí, sí, claro. Sí, sí, pero con un cepillo no voy a jugar nada. ¿Viste los chicos que están con allá? Sí. Son socios. Y vos viniste solo y con una invitada primero. Entonces... ¿Entendés? ¿Uno jugó al otro? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que...? ¿Y vos cómo te diste cuenta? Bueno, nada. Los socios te ven, saben. Yo sé que... Pero yo podría ser un socio nuevo. Sí, está bien. Pero se llegó a que no sos socio nuevo. ¿Qué tal vos? ¿Puedes? Pero yo podría hacerlo perfectamente. Sí, ya lo entiendo. A partir de esto podés entrar en calidad de socio. Ah, bien. Que no se entere. Ya me voy a quedar. Ah, que no quedas feo. Después reparte por todo. Ya, de hecho. Olídate. Ah, olídate. Queda acá. Ah, bien, bien. Vamos. Va, 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 va. Yo paso el cepillo, entonces. No habíamos quedado en nada, pero... ¿Hacemos papel o papel o tijera? Un, dos, tres. ¿Qué es eso? No, dale. Un, dos, tres. Perdón. ¡Carrito! Le pusieron aceite, ¿no? ¡Oh, mí! Pasito a pasito. Suave, suavecito. Rombay, rombay, rombay. ¡Fuerre Palacio Revi! ¡Ay, papi! Rollito a rollito. Suave, suave. Pará, pará, pará. ¿Y esto? ¿Cómo es? Y el cepillo... ¡Ah, güey! Siempre lo mismo. Bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, que soy el socio del club, traigo una invitada. ¿Qué hago? Me hacen pasar el rodillo. Ese coso, no sé cuánto. Y la señorita ahora, ¿qué? Nada, está regando. Y sospecho que caíste en las redes. Una canadiense uruguaya que te hace... Y se te afloja la narca, ¿viste? Yo también quisiera aprender. ¿Eh? Y no precisamente con el rodillo ese que pesa 450 kilos. No, no, bien, bien. Está, déjalo así, está bien, tranquilo. ¿Cómo era tu nombre? Álvaro. Álvaro, genial. Hostia, en la asamblea de socios me voy a acordar de vos. ¿Cómo estás pasando? Yo disfrutando el día, ¿vos? Ya veo, sí, precioso, bien de bien. Dice que negocié con Alvarito. Sí. Sí. Ya vi que negociaste con Alvarito y ahora estás con la manguerita. Así es, una nena. ¿Cómo está esto? Qué increíble esto, ¿eh? ¿Eh, Roxanne? ¿Eh, Roxanne? La vista, la vista que hay. Esto de nuevo, ¿no? Por la pandemia tuvimos que sacar todo para afuera y bueno, tenés el paisaje este que es íntima. ¿Quieren empezar? Sí. ¿Sí? Bueno. Claro. ¿Ven que hay socios corriendo? Sí. Se van acercando a los socios ahí para ver cómo están haciendo. Y después de eso los invito. Esto es. Sí, sí. Después de que el socio termina, él va a dar vuelta un cono. Significa que la máquina fue ocupada. Ah, claro, claro, claro. Y después de eso, ustedes pasan a... Cuando terminamos de usar la máquina, pum, le ponemos el alcohol. Exactamente. Y eso quiere decir que recién fue utilizada para que venga... Exactamente. Los chepibes. Sí. Ponele. A ver si nos van a caer los anillos por pasar un trapito con alcohol en... En la mamá, no, paré. Aparte también ya... Ojo, porque puede ser... Exactamente. Yo sí me acuerdo, Karate Kid. Me gusta... Karate Kid. Sí, claro. Gracias. Andando haciendo nomás, tranquilo. Sí, cuando vos quieras nos pasas a buscar. ¿Te crees una pregunta? ¿Qué? Eh... ¿A vos no te dan ganas de cómo empezar a hacer ejercicios? Y ver todas estas máquinas, todas las cintas, todas las cosas. Un poquito. Un poquito, sí, claro. Con esta vista precisa. Claro, porque a mí también. ¿Vos pensás que no se me va a dar cuenta? No se me va a dar cuenta. Aparte yo soy socio acá, ¿eh? ¡Mentira! Yo acá entro pateando las puertas. Yo soy amiga presidente, el intendente, todo. Rafita Piel y todo. Bueno, bueno, me convenciste. Toda la banda... ¿Empezamos? Me reconocen a mí. ¿Empezamos? Sí, 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 sí. Dale. ¿Empezamos? ¿Así está bien? No sé si podrás, en realidad. Déjame intentarlo, déjame verlo. Y... Ahí, 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 ¿bien? ¡Mamito, querido! ¿Sí? ¿Un muro? ¿Es con? ¿Abandonaron? No, no. Estábamos, justamente, estábamos. Me puse alcohol acá, y sí, así. Y estaba limpiando. Me pareció que no. No estaban en las tareas necesarias, pero... ¿Disfrutando un poco? ¡Sí! Estábamos probando las máquinas. ¡Mentira! Probando, probando. Muy bien, ¿eh? Sí, para después recomendar a la gente que probar y demás. La verdad, hay que impecable. Venga, el náutico, todo. Perfecto. Marina, ¿seguíamos haciendo otras cosas? Sí, sí, sí. Lo que vos quieras. ¿Acá? Sí. ¿A dónde? Acá. ¿Cómo vamos? Bien, bien, un poquito doblado, el temita del pecho plano, pero... Volvería todos los días. Es particular, pocos clubes tienen piscina al aire libre, hoy la podemos utilizar, ¿eh? ¿Sabés qué también tenemos? Un tremendo tobogán acá en la piscina. Estamos justo con la colonia de vacaciones. De niños, porque no solo vienen niños... Claro, a ellos le encantan los niños. Y en realidad lo que estuvimos haciendo es una evaluación de quién podía estar con ellos en este preciso instante. Sí. Y necesitábamos a alguien muy carismático, histriónico, divertido. Y llegamos a la conclusión de que este es tu rol. Ah, ¿es mío? ¿Tu rol? Ah, muy bien, muy bien. No te sientas mal, Rom. No te sientas mal. Tranquilo, tranquilo. Tengo una llegada con los niños espectacular. Bien. Y a ti te voy a necesitar en gerencia. ¿En gerencia? ¿En gerencia? Sí, me pidieron que te llevara. Ah, dale. Ok. Ok, sí, sí. Bueno, cualquier problemita que tengas, decíle que sos amiga mía. Sí, sí, sí. Si sos amiga de Rafael Villanova, que sos yo hace años para papá. De ahí, muchas gracias. Ah, gerencia. ¿Y por qué le...? Es raro, ¿no? Vení, Rafa. No, no, no. Vení, Rafa. El valor que tenés ahora es el... No, ¿qué valor? ¿De qué...? ¿De verdad? No, no, no. Vas a hacer lo mejor con los niños. No, no, vení, vení. Los niños te aman. Vení, vení. No, no, me van a querer pegar. No, al contrario, te quiero. Yo conozco los niños. Justo esto no va a ser. No, no, me lleve con los niños. No, 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 no. No seas malo. ¿Viniste de gerencia? Vine. Ah, ¿y qué sí? ¿Sos vos, Roxanne? Sí, sí. Te escucho, te escucho. Pará, que tengo algo para contarte. Sí. ¿Vos sabés qué? ¿Qué? Me ofrecieron una beca anual todo 2021 aquí. Muy bien. No, no. Por el desempeño que tuviste. Sí, debe haber sido por el desempeño. ¿Una beca qué? Yo sé todo el año. ¿Una beca? ¿No pagás un mango? Exacto. Vos ya sos socio, supuestamente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya lo sos, ya lo sos. Bueno, chao, suerte. Ya lo sos. Chao, chao. Y a mí, a mí, después de todo. Después de todo, me tenés que hacer socio. El desempeño se lo mereció. ¿Te va a dar una beca? Y los niños sí te van a dar. No, aunque sea, aunque sea 15 días. ¡Niños! ¡Cangri! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Llegó Cangri! ¡Cangri! ¡Vámonos! 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 ¡Hola, hola! ¡Ya está, Gaby! ¡Hola, vamos! ¡Hola! ¡Ya se empezaron a poner violentos! ¡Ja, ja! Mostrame dónde está la puerta, gato. Y vámonos, te pido, por favor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Hasta aquí llegó el Súbete a mi moto de este domingo. Nos despedimos, como corresponde, agradeciéndole a la señorita Roxanne Machín, mi compañera en la ruleta de la suerte en martes y jueves, aquí en la tele, por su tiempo, su buena onda, su buen humor, su belleza. Engalanó el último bloque de este programa. Así que muchísimas gracias, Roxanne. Y gracias a ustedes, como siempre, nos despedimos agradeciéndoles de corazón, en nombre de los tres, por la compañía de cada domingo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos vemos aquí, en siete días, el próximo domingo, en la tele, como siempre, para seguir compartiendo la emoción de estar juntos. Que tengan una hermosísima semana. Y si es con perros, mucho más. Súbete a mi moto, nunca has conocido la boca melón.